Anoche yo me desperté, caminaba y no sé por qué Iba buscando un ángel y por suerte la encontré De pronto empiezo a acariciarla y siento que mi alma va a estallar Y una melodía me toca el corazón y se quiere salir y se sale de mí Una melodía, melodía de amor, una melodía que siempre la pasa Una melodía, melodía de amor, una melodía que siempre la pasa De cada corazón, en su viaje hasta el sol Anoche yo me desperté, caminaba y no sé por qué Iba buscando un ángel y por suerte la encontré De pronto empiezo a besarla y siento que el alma va a estallar Y una melodía me toca el corazón y se quiere salir y se sale de mí Una melodía, melodía de amor, una melodía que siempre la pasa Una melodía, melodía de amor, una melodía que siempre la pasa Aunque estemos lejos unos de los otros Somos compañeros, somos compañeros, somos compañeros, somos siempre uno Una melodía, melodía de amor, una melodía que siempre la pasa Una melodía, melodía de amor, una melodía que siempre la pasa Una melodía, melodía de amor, una melodía que siempre la pasa Una melodía que siempre la pasa Ni una lágrima más lloraré Toda el alma yo la vibraré Mi tristeza ya nunca volvió En su viaje hasta el sol La melodía de amor